Más cosas, primera reunión entre técnicos de Zona Franca y el Ayuntamiento para evaluar la posibilidad de que el consorcio colabore en la financiación de Balaidos. Caballero ha pedido una respuesta rápida y afirmativa. El proyecto para la remodelación de Balaidos continúa adelante. Este lunes, en un encuentro, el Consejo ha facilitado todos los datos para que la Zona Franca valore desarrollar la grada de marcador a la que se le asociaría un aparcamiento. Y a partir de ahí, dentro de dos semanas, tendrán la siguiente reunión. Queremos que se realice en compremura, que se analice todo a fondo, pero que se realice en compremura porque queremos que será bueno para la Zona Franca, será bueno para la ciudad y será bueno para el Celta. Y, por tanto, estamos delante de un proceso de cooperación que debe concluir en la asunción por parte de Zona Franca de la construcción de Sagrada, de su financiación, en todo un parte. Y, por tanto, de llevar adelante este gran proyecto de remodelación, casi de reconstrucción de Balaidos. En suma, el nuevo Balaidos. Mientras tanto, en las últimas horas, el Consejo ha adjudicado la reforma de la grada de tribuna. Copasa será la empresa que se encarga de esa reforma valorada en algo más de 4 millones y medio de euros. En diciembre empezarán los trabajos que comenzarán por la parte interior de la grada. El importe total de la obra es de 4 millones 643 mil euros, por encima de los 4 millones y medio. Y, en consecuencia, una vez que la empresa adjudicataria entregue la documentación que tiene que entregar, etc., pues ya, inmediatamente, iniciarán los trabajos de reconstruir y rehacer toda la grada de tribuna, que, como saben ustedes, viene acompañada de preferencia, todo lo que ya se hizo en preferencia que quedará cubierto en su totalidad. Balaidos avanza así hacia el nuevo estadio en el que espera convertirse más pronto que tarde. Balaidos avanza así hacia el nuevo estadio en el que espera convertirse más pronto que tarde.